Telefono Pero si no tenemos teléfono Pero yo escucho un teléfono Pero no tenemos Pero yo escucho Yo no lo escucho Acá en casa Si, a lo mejor es alguien que llama para ayudarnos No, la gente está ocupada pensando en la Navidad Bueno, entonces atendé Existe un teléfono para que usted ayude a muchas familias A esperar un futuro mejor Llame hoy al 0939 12345 Doné 5 pesos Y feliz Navidad para todos ¿Hola?